y lo que se olvida, no se recuerda. Pobre diabla ahora estás solita Y adentro otra bebecita Le pierdo en su voz cuando me grita Que te perdones yo yo hago la cita Pobre diabla ahora estás solita Y adentro otra bebecita Le pierdo en su voz cuando me grita Que te perdones yo yo hago la cita Que te perdones yo yo hago la cita Se que ya no vas a volver